Humar S.A. ESP fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. La guerrilla del ELN entregó a una comisión humanitaria a los tres militares que mantenían secuestrados en el departamento de Arauca. Los soldados fueron trasladados a la ciudad de Bogotá en horas de la tarde. La guerrilla del ELN hizo entrega a una comisión humanitaria a los tres militares que habían sido secuestrados en la vía que comunica Saravena Contame el pasado 8 de agosto del presente año. El Frente de Guerra Oriental del ELN decide hacer entrega a los tres militares orgánicos del grupo de caballería mecanizado número 18, general Graviel Reves Pizarro de la brigada 18 del ejército. Soldados Eduard Carol Bañol con número de cédula 1 millón 088-353-013, natural de Reyesucio Caldas. Juan Pablo Rojas Oando con número de cédula 1 millón 023-033-084 de Bogotá. Y Orlando Yair Vega Díaz con número de cédula 107 mil 383-817 de San Pelayo Córdoba. Los cuales fueron retenidos el pasado 8 de agosto del año en curso. Los ponemos en libertad como una prueba de respeto al derecho a la vida para que puedan continuar en el en el desempeño futurista como seres humanos al lado de sus familias y sus seres queridos. Los soldados liberados manifestaron que este día era lo más importante para sus vidas. Este día para hoy para mí es muy importante reunirme con mi familia, estar con todos ellos, organizar un futuro ahora y adelante es lo que me queda a mí y pedirle las gracias a todos por sacarnos esta liberación en adelante. Gracias. Otro de los militares agradeció a la guerrilla del ELN por respetarle la vida. Pues me dieron un trato excelente, gracias a Dios, contento porque voy a estar con mi familia nuevamente y no, pues darle gracias al Ejército de Liberación Nacional por habernos respetado el derecho a la vida y poder estar con nuestras familias. Bueno, ¿qué le dejan estos días por acá? ¿Qué aprendizaje tiene usted? ¿Qué se lleva para su vida personal? Para mi vida, pues que son seres humanos igual que nosotros y pues que muchas gracias por perdonarnos la vida. ¿Y cómo se siente ahorita que ya otra vez va a ver a su familia? Pues contento, alegre. Los uniformados manifestaron que el trato fue bueno por parte de los guerrilleros. Pues me dieron buen trato, nos dieron la comida, dale gracias a Dios porque nos respetaron la vida, me siento alegre que ya voy a estar juntárselo a mi familia, estar contento, dale gracias a Dios, no nos pasó nada, todo salió bien. Los militares liberados fueron trasladados a las instalaciones de la Brigada 18 en la capital araucana por la Comisión Humanitaria.